Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginger, bienvenidos a un vídeo... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿De qué es el vídeo? De la nueva freidora 9 en 1 de Lidl. Ahora te pones a darme... ¡Ay, Dios mío! Os voy a contar cómo ha sido la cosa. Yo ni siquiera sabía que salía esta freidora de venta esta semana. Sé que había estado de venta online, pero no tenía ni idea de que salía en tienda. Y además, no tenía para nada intención de comprarla. Pero bueno, empezasteis a mandarme el catálogo, las fotos de la freidora. Empecé a ver vídeos de la freidora maldita. Y empecé como a calentarme, ¿no? ¡Uy, la freidora de aire del Lidl! La freidora de aire del Lidl. Y todo el mundo súper contenta con ella. Todo el mundo comentando. Total. Que yo no tenía para nada pensamiento de cogerla. Porque ya sabéis que yo tengo otra freidora de aire. Que además estoy súper contenta con ella. Pero nos fuimos calentando mi marido y yo. Y eso fue el viernes, al día siguiente de salir. Yo ya pensaba que ni siquiera había. Y cuál fue mi sorpresa. Que el viernes llegó mi marido a trabajar con la freidora de aire. Ay, si es que tengo el mejor marido del mundo. Y nada, pues la tengo, pues la tengo. Pues nos hemos lanzado a la piscina. También es una inversión para el canal. Y ya sabéis que yo soy la loca de los cacharritos. Y me encanta. Es que me encanta un cacharrito de cocina. ¿Qué le vamos a hacer? Así que nada, su precio es de 99,99. Creo que me ha dicho Salva que estaba. Tiene nueve funciones en uno. Puede hornear, puede freír sin aceite. Es como un mini horno. Y aparte tiene bastante capacidad. Sabéis que aquí somos cinco. Y la verdad es que de cara come poquito. Pero cuando os diga comer, pues me va a venir súper bien. Así que en estos días voy a estar probándola. Os voy a subir muchas recetas. Voy a probar muchas cosas para ver si merece la pena o no. Os voy a dar mi opinión sincera. Me la he comprado yo, no me la han mandado ni nada de eso. Vamos a ver cómo viene envuelta, qué accesorios tiene. Y cómo la ponemos en marcha, etcétera, etcétera, etcétera. Y espero que este vídeo os guste mucho. Pues mirad cómo viene. Lo primero que nos encontramos es el librito de instrucciones. Y luego por aquí vemos los accesorios. Como veis, viene muy bien protegido con su cocho y todo muy bien. Esto es para sacar las bandejitas y no quemarte. Esto es como para hacer el pollo asado y pinchito. Veis que son como brochetas de pinchito. Y vamos a abrir a ver qué más trae. Pues así queda. Me lo esperaba más grande. O sea, me han dicho tanta gente que era grande. Y he visto tantos comentarios de que era grande que me lo esperaba mucho más grande. Pero básicamente de tamaño es igual que la Procenic que yo tengo. De 5,5 litros. Es verdad que es grande. A ver, no es pequeño, pero me refiero que me lo esperaba más grande todavía. He leído tantos comentarios de que era muy grande y pues me lo esperaba más grande. Pero no. O sea, básicamente es igual que la Procenic de 5,5 que yo tengo. En la cajita en un lateral venía también esta rejilla. Y ahora vamos a abrir la puerta y vamos a ver qué tiene. Porque dentro se ve que trae más cositas. Se abre por aquí. Como veis por dentro trae más cosas que vamos a abrir ahora mismo. Bueno, venía metido a presión, ¿vale? Os lo digo. Me ha costado trabajo sacarlo. Trae esta bandejita que recoge grasa. Dos bandejitas más. En total son tres, ¿vale? Dos venían dentro y una en el lateral. Y luego trae este cestillo. Donde también podéis cocinar patatas. Podéis cocinar alitas. Y podéis cocinar, pues bueno, cositas que no sean muy rompibles. Voy a proceder a limpiar todos los accesorios. Que se pueden meter en la vajilla. Que eso es cosa que está genial. Y pues eso, vamos a limpiar los accesorios. Y le damos con un trapito también húmedo a la freidora. Que en realidad es como un horno. Y bueno, yo me lo esperaba mucho más grande, ¿vale? Voy a poner aquí mi mano. Para que veáis cómo es. Me lo esperaba muchísimo más grande. Así que bueno. Por un lado, pues aquí somos muchos. Y necesitamos bastante capacidad. Así que bueno, yo creo que está bien. Pero aún así me lo esperaba más grande, ¿eh? No me he llevado un chasco de que es demasiado grande. Que sí, que grande. De hecho, mirad, aquí tengo la Taurus. Para que veáis la medida, la diferencia. Pero vamos, que yo me lo esperaba mucho más. Aquí vemos el libro de instrucciones. Y un recetario. Aunque yo es de reconocer que a los recetarios de las cosas nunca le hago caso. Yo soy un caso aparte. Yo hago las cosas siempre a mi manera. Y esto sí le hago caso, ¿vale? A las instrucciones sí. Y os voy a enseñar así para que veáis las cositas que puedo hacer. Los programas que tiene son los siguientes. Patatas fritas, patatas fritas, filetes, chuletas, pescado, gambas, pizza, carne de ave en piezas, pasteles y panadería, pincho giratorio para asar pollo, desecado de fruta, calentamiento de alimentos. Bueno, y esto le podéis echar imaginación y hacer un sinfín de cosas. Os vienen por aquí los alimentos así más comunes y los tiempos. Y bueno, pues bueno, la instrucción. Y nada, el librito de receta que es muy pequeñito, pero bueno. Si os gustan hacer las recetas que vienen los libritos, pues aquí lo tenéis. Tengo ya la freidora perfectamente limpia y todos los accesorios. Lo he lavado con un poquito de lavavajilla, lo he enjuagado muy bien y lo he secado muy bien. He puesto aquí la rejilla de abajo y como no, la primera receta van a ser unas patatas que les voy a hacer ahora mismo para los niños. Fijaros que esté todo bien limpio porque se pueden quedar trocitos de corcho. Ya sabéis que el corcho a veces se parte. He metido aquí dos patatas para ellos porque con ellos, con esto tienen, pero podéis meter muchísimo más. He leído que máximo un kilo y medio de patatas. Y ahora con este accesorio lo vamos a poner. Lo que pasa es que voy a soltar la cámara porque tengo entendido. Hay que pulsar este botón rojo, ¿vale? Se abre la pestañita y ya lo podemos encajar. Bueno, la he enchufado. La voy a utilizar por primera vez con vosotros, así que vamos a ser novatos todos. Aquí tiene un menú que pone patatas. Le voy a dar directamente... ¿Y cuál es el play, el on? Vale. Y el on es el play. Se ha puesto a 200 grados, 15 minutos. Que no lo veis bien, pero lo digo yo que está a 15 minutos, 200 grados. Y le damos a, importante, girar. Ahora, como veis, gira, tiene una luz para que podáis ver por dentro cómo va el alimento. Y ya como os digo, podéis poner más patatas, no os preocupéis que yo he puesto solamente esto porque es para los niños. Y el ruido, os voy a dejar para que oigáis el ruido que hace. Básicamente igual que la otra frídera de aire que yo tengo. Así han quedado. Lo he dejado todo el tiempo que ponía. Y ahora las voy a sacar y voy a ver qué tal. Y este es el resultado de las patatas. Tienen buenísima pinta. Y creo que han quedado espectaculares, la verdad. Les puse un flí de aceite, ¿vale? Que se me olvidó deciroslo. Y un poquito de sal. Ahora he puesto un costillar ibérico de los que venden en Mercadona, que son alineados. Le he cortado un trocito para que quepa entero. Y arriba he puesto unos pimientos con un flí de aceite y sal. A ver, los voy a poner menú... Este. ¿Vale? Y luego seguramente tendré que cambiar la bandeja porque los pimientos puede que se hagan antes. Y vaya que se quemen. ¡Uy! Se pone sola. No lo sabía que se ponía sola. Pues se pone sola. Pues ya está. Aquí veis las dos bandejitas. Quizá baja un poco la de los pimientos, no sé. Habrá que ir mirando a ver qué tal se hacen. Mira, lleva como 8 o 9 minutos. Los pimientos por un lado ya están. Les voy a dar la vuelta. Aunque casi, casi que están, ¿eh? Lo que pasa es que los quiero más doraditos. Sobre todo estos que son más gordos. Y entonces les voy a dar la vuelta y cuando esto esté, que le queda nada, subiré un poquito lo que es la costilla. Así que lo vuelvo a meter, cierro. Y esto sí que le quedaba... 18 minutos. Mirad, han pasado 3 minutillos más. En total han estado 10 minutos. Y mirad los pimientos, ¿vale? Yo creo que ya... Y además eran grandes, ¿eh? Están perfectamente listos. Y esto sí, que no he puesto el final aquí abajo. Lo he dejado ahí. Porque como ya no tenía nada arriba, yo creo que... Le dará bien el calor. Y se harán perfectamente. Y las costillas también están. Cuando le quedaba 8 minutos, le he dado la vuelta. Aunque yo creo que se hubieran hecho perfectamente. Pero quería darle la vuelta a ver qué tal. Y como veis, bueno, pues... La bandejita de abajo se queda todo el líquido. Que esto suelta bastante grasa. Y hay bastante. Pero bueno, esto ahora se limpia y ya está. Y así ha quedado el platito. Buenísima pinta. Ahora voy a preparar una pizza. De estas que vienen congeladas. Y la voy a meter tal cual, congelada. La he cortado. Porque una pizza entera no me entra. Y bueno, ya sabéis que tengo el horno roto. Y últimamente las pizzas las estaba haciendo en la freidora de aire que tengo yo. La Procemic. Pero la tenía que hacer en dos tandas. Como aquí caben hasta 3 bandejas. Pues lo bueno es que no hace falta hacer varias tandas. Que de una la podemos hacer. Así que un punto positivo. Voy a poner esta que es más grande. Arriba. Ahí. Y esta la voy a poner ahí en la parte no debajo del todo, sino en la del medio. Voy a poner en la bandeja esta, pues lo que pueda ensuciarse. Que no es plan. Y la vamos a poner. Esto directamente. La vamos a poner en el menú pizza. Y creo que se pone ya sola, si no me equivoco. Ya está. Se pone ya sola. 15 minutos marca. Vamos a ver qué tal. Por arriba está bastante hecha. Mirad. Vale. Esta está como ya bastante hecha. Entonces la voy a cambiar. Porque creo que se me va, si no, a quemar. Mirad. Le quedan 3 minutos para que termine el programa de pizza. Y yo la voy a sacar ya. Porque se me va a quemar. Sí. Uy. Que se me cae. Si hubiera sido solamente una, con 10 minutos yo hubiera estado hecha. Pero como son dos, pues ha estado como 12-13 minutos, una cosa así. Las voy a sacar. Mirad. Esta es la que ha estado arriba más tiempo. Y esta es la que ha estado abajo. Que arriba ha estado menos tiempo. Por detrás. A ver. Crujiente o crujiente no está. Pero está perfectamente hecha. Y esta sí está un poquito más crujiente. Pero claro, se ha dorado un poquito más porque estaba por arriba. Buena pinta tiene. Ahora cuando la prueben los niños os diré que tal. Estoy preparando nuestra cena. Y mirad lo que voy a hacer. He puesto por aquí una capa de tomatito. Con un puff de aceite de oliva para que coja un poquito de más sabor. Y especias. Le he puesto orégano. Pimienta, perejil. Y sal. Y le he puesto una lonchita de provolones. Y aquí he puesto exactamente lo mismo. Y ahora esto va a ir a la fridura de aire. Como veis el cacharrito este de barro. Cabe perfectamente. Pero claro, tengo que hacer dos. En la Procenis tendría que hacer dos tandas. Porque dos cacharros no me caben. Así que esto es la ventaja buena que tiene. De que tiene más capacidad. Aunque sea un poquito más alta. Pero tiene más capacidad también. De ancho prácticamente es igual. Solo que eso. Que tiene la facilidad de poner varios pisos. Mirad. Lo que he hecho es poner este nen del medio. Y esto debería de ir en esta rejilla de aquí. Pero como veis lo he puesto abajo. Lo he puesto encima de la rejilla recoge miga. Yo creo que no pasa nada. Porque si no, no me cabe. Lo tendría que poner uno arriba del todo y otro abajo. Entonces voy a probar así. No creo que pase nada. Porque la rejilla está pargo. Incluso es que yo creo que la bandejita esa se podría poner también algo si estuviera libre. Así que nada. Lo voy a poner. Y no sé qué ponerlo. Porque no tengo ni idea. Oye, ¿este botón para qué es? Ah, creo... Este botón... No tengo ni idea. Pues me tengo que aprender este botón para qué. Ah, para calentar creo que puede ser. Sí. A ver. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Voy a poner... Mira, lo voy a poner manual. Y ya lo probamos, ¿vale? Voy a poner... Cinco minutos a ver qué tal. Temperatura 180. Vamos a ver cómo va. ¿Se pone solo? Sí. Vamos a ver si en cinco minutos lo tenemos. Bueno, mirad cómo ha quedado esto. Una maravilla. Mirad qué pinta. Está todavía haciendo burbujitas. Así que esto está que pela. Lo he tenido al final como 15 minutos más en 180 grados y a la mitad del tiempo lo he vuelto a cambiar para que se doraran los dos porque se habían derretido pero no estaba dorado. Y así es el resultado. Me parece que está espectacular. Vamos a probar ahora esto. Esto es mi pan spray de microondas pero lo vamos a hacer en la freidora a ver qué tal. He puesto como para dos raciones en los moldes estos de aluminio. Le he puesto un pelín de aceite en el molde así con el spray porque no me fío y se vaya a pegar. Luego le voy a hacer a los niños unos sándwiches con quesito a ver si se derrite el queso a ver cómo quedan. Vamos a ver qué tal. He puesto este en el último. Por cierto, no hagáis lo que yo hice ayer de ponerlo aquí encima porque se araña. Esto se puede arañar, ¿vale? Y no queremos eso. Así que nada, he puesto esto aquí en el último y esto en el del medio. Yo supongo que esto no se va a durar ni se va a tostar aquí porque ya sabéis que el calor viene de arriba. Pero bueno, voy a probar a ver qué tal sale y si no pues nada, se hace por separado y ya está. Lo voy a poner pizza y le voy a bajar el tiempo. El pan yo lo hago en el microondas dos minutos pero tened en cuenta que el microondas es más rápido. Así que lo voy a dejar cinco minutos e iré vigilando a ver qué tal. Si esto sale ya es demasiado bonito para ser verdad, ¿vale? No tengo yo mucha fe en que este experimento me salga bien. La verdad, tan buena no creo que sea. Los he puesto tres minutos más. Han estado en total creo que han sido ocho. Como veis esto está ya totalmente hecho. Los sándwiches no están dorados pero están crujientes. Pero no están tostados porque claro, estaba en la parte de abajo. Si lo queréis tostado lo ponéis más para arriba. Y el queso como veis está derretido. Así que nada, que los queréis más crujientes los subís más para arriba y evidentemente no le ponéis nada encima. Pero yo como lo quería hacer todo a la vez, pues prefiero hacerlo así. Prueba superada. Mirad el pan por dentro. Ha quedado perfecto. O sea, perfecto. Mejor que en el microondas. Pero como a mí me gusta más tostado lo voy a volver a meter y a tostarlo un poquito por estos lados. Pero mirad qué rico y mirad qué miga. Ha quedado súper bien. Pues así ha quedado. Lo he tenido un ratito más hasta que he visto que está dorado a mi gusto. A mí me gusta así, que quede crujiente. Y el pan, bueno, tiene una pinta espectacular, ¿eh? Mirad. Una pintaza. Así que bueno, pues me está sorprendiendo demasiado. Bueno familia, mis primeras impresiones la verdad es que son buenísimas. Me he quedado gratamente sorprendida con esta freidora, o bueno, horno 9 en 1 de Lidl. No me esperaba que me iba a gustar tanto, sinceramente. Pero es que todo lo que he probado me ha salido bien y me ha gustado. Todo será cuestión de ir probándola más, de ir subiendo recetitas. Pero bueno, todo lo que he hecho ha salido maravillosamente bien. Y creo que es una muy buena inversión. Si esta freidora, por lo que sea, no la habéis podido coger. Hay otras marcas que son exactamente igual, con los mismos accesorios y todo, la misma máquina. Y la podéis encontrar en Amazon. Os dejaré algunas por si queréis echarle un vistacillo. Y bueno, ahora mismo la verdad es que no puedo decir nada malo. Todo lo que veo son ventajas, la verdad. Vamos a dejar el vídeo de hoy aquí. Seguiré grabando todo lo que vaya probando para que no os perdáis nada. También seguirme por Instagram, que allí os lo pondré básicamente antes. Porque además subo casi todos los días lo que como. Cosa que por aquí pues subo menos. Así que os dejo aquí mi Instagram para que me sigáis si queréis ver muchas recetitas de esta freidora de aire de Lidl. Y también dejarme sugerencias en los comentarios de qué cosas queréis que pruebe. Que yo estaré encantada de hacerlo. Dejarme vuestras sugerencias que yo os haré caso. Que ya sabéis que os leo y os hago caso en todo lo que puedo. Para más vídeos como este pues suscríbete al canal. Me ayudas a crecer que es totalmente gratis. Y nos vamos viendo por aquí. Muchas gracias. Espero que os haya gustado.